En Voltec llevamos 25 años automatizando fábricas con propuestas multidisciplinares a la medida de nuestros clientes. Suma de esa experiencia y conocimiento de las tecnologías y sistemas existentes en el mercado, hemos desarrollado nuestro nuevo software de control de fábrica VMS 4.0. Se trata de un MES dedicado, un sistema de control segmentado que confiere una gran potencia, fiabilidad y robustez a la planta y que gracias a esta estructura permite segregar responsabilidades de control por capas. VMS 4.0 es una solución que nace bajo los estándares de la industria 4.0, desarrollado con las más modernas tecnologías de programación Microsoft.net y soportado mediante sistema de bases de datos Microsoft SQL Server, lo que permite el enlace de la capa MES con la capa ERP de la compañía. Además es una solución pensada al más alto nivel, con capacidad de implementación multiplanta. VMS 4.0 dispone de una multitud de cuadros de mando, que ofrecen en tiempo real una información gráfica, clara y resumida del estado de la fábrica. Esto permite al operador disponer con rapidez de toda la información necesaria para la toma de decisiones. Además el sistema dispone de cuadros de mando adaptados a los diferentes perfiles de usuarios, como pueden ser gerencia, producción, mantenimiento, etc. Gracias a su potencia y robustez, VMS 4.0 alcanza un grado de precisión inigualable, ofreciendo datos de explotación en tiempo real a cualquier nivel empresarial, a través de su conexión con otros sistemas superiores de control y gestión. Su motor de trazabilidad garantiza la seguridad sanitaria y microbiológica del producto, ofreciendo control tanto ascendente como descendente, y la generación de informes de trazabilidad a medida. VMS 4.0 cuenta con un planificador de la producción basado en inteligencia artificial, capaz de plantear diferentes escenarios de producción, así como un registro constante de los consumos energéticos en tiempo real, por órdenes, máquinas, global de planta, que facilita información suficiente para comparar y mejorar consumos en busca de la máxima eficiencia de la planta. Su módulo, GMAO, recopila todos los datos técnicos e información necesarios para poder llevar un mantenimiento preventivo y correctivo de la planta. Los ratios de funcionamiento y productividad instantáneos e históricos que ofrece en su módulo OEE, permiten realizar modificaciones en los elementos necesarios para aproximar la planta al máximo teórico de operación. Esta información, además, queda plasmada de forma visual en los distintos indicadores clave de rendimiento y en el indicador de la eficiencia global de planta. Todos estos módulos permiten que el programa asista en todo momento a los diferentes usuarios de la planta, garantizando un proceso seguro y libre de errores y dando un soporte importante en aquellos puntos más críticos del proceso productivo. Con VMS 4.0, la operativa diaria se simplifica. Resulta más intuitiva y sencilla para el operario y al mismo tiempo permite planes continuos de mejora gracias a la facilidad de extracción de información del proceso en tiempo real. Por lo tanto, VMS 4.0 se convierte en un asistente clave en la toma de decisiones gracias a su reporting intuitivo y visual. Un MES como el VMS 4.0 permite Mejorar los factores de productividad y aumentar la flexibilidad. Mejorar la eficiencia del proceso productivo. Mejorar y asegurar la calidad de los procesos y productos. Mejorar la utilización de los activos y el rendimiento operativo. Mejorar la utilización de los recursos. Integración perfecta con los sistemas de la planta y de la empresa. Optimizar el proceso y su coste global. Con lo que VMS 4.0 se convierte en un asistente clave en la toma de decisiones estratégicas.